El próximo 29 de agosto la NASA volverá a la Luna con la misión Artemis 1 tras superar problemas técnicos. La histórica misión no tripulada marcará un hito en la carrera espacial ya que se realizarán importantes pruebas en la búsqueda de establecer una presencia sostenida que pueda proveer información para futuros viajes a Marte. El gigantesco sistema de lanzamiento espacial SLS llevará al espacio la cápsula Orion. La misión se extenderá entre cuatro y seis semanas para regresar a la Tierra a la mayor velocidad registrada en la historia, unos 39.400 kilómetros por hora. La NASA busca recuperar la cápsula Orion para almacenar la mayor cantidad de información que permita realizar las misiones Artemis 2, la primera tripulada, y Artemis 3 con una tripulación que llevará la primera mujer a suelo lunar. Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Recuérdense suscribir a este canal. Suscríbanse, suscríbanse. Gracias.